Carlos, abre el FL, que vine a demostrarle a estos peleles que no pueden medir fuerza, yo estoy en otros niveles, por más que intente, loco no te entre en tu mente, tú no cantas, y eso sí que es deprimente, llegó la nueva, no sé si después de esto alguien se atreva, a seguir inventando de que soy cantante y no se ponen a prueba, denle el raperito quien es el primero que a mí se me soleva, hablan de que son mejores que tienen muchas prendas y nadie se lo comprueba, desafinen, cada que retumben los que tiene, después de esta van a buscarme, por cometer un crimen, de matar a estos raperos que no tienen estilo propio, mi flow es solo mío y de nadie me copio, hablan de shows de dinero y que han tenido más contratos, que tienen ropa de marca y solo los veo con los mismos zapatos, no fue el humo, fue la pista que a mí me desató y tampoco fui yo, fue mi pluma que los mató, no fui yo, fue mi pluma que los mató, no fui yo, yo yo soy mi pluma que los mató, no fui yo, yo yo soy mi pluma que los mató, no fui yo, yo yo soy mi pluma que los mató, Ninguno me frondea porque a yo no le conviene Meterse con el que más lírica tiene Esos tipos son regulares pero yo soy excelente Mucha versatilidad por eso le gusto a la gente Mi pulmón está poseída y tiene vida propia Que me está envidioso y es todo que me copia A lo mejor a ti no, pero le gusta a tu novia Siempre me escucha por eso que tú me odias A la nueva melodía a ninguno le queda bueno Después que yo empiece no tengo freno No importa la pista, no importa el terreno Mi flow es venenoso, ten cuidado con mi veneno Al que le caiga el guante ya no es que se lo llante Sino que agarre su lápiz y me da fuerza con este cantante Quiero ver quién es el primero que da un paso adelante Pa' decirle tú eres loco, a mí no hay quien me aguante Yo tengo el estilo, el talento, la voz y este es lo que carece Si tú no cantas ni tienes flow no sé por qué te creces No fue el humo, fue la pista que a mí me desató Y tampoco fui yo, fue mi pluma que lo mató No fui yo, fue mi pluma que lo mató No fui yo, yo, yo fue mi pluma que lo mató No soy yo, yo, yo con mi pluma que no mató Yo, dice G.O. The Kill on the Beat Carlos West y Los Controles M.G. La Nueva Melodía, brother B.M.C. El Mejor Dúo El Mejor Dúo